Hola chicos, bienvenidos a Geometry Dash Por lo que me dijeron ustedes, es como un juego de estos tipos de rabia donde tenemos que intentar pasar un nivel y nos va a costar muchísimo Yo nunca lo he jugado, así que asumo que va a ser un poco difícil para mi así que debería practicar antes pero meh, yolo. Vamos a cambiar primero que nada nuestro personaje a vamos a poner un cuadrito con cara de hola. Ok, vamos a empezar empecemos con Stereo Madness Ok, ok, intento uno con cual me... empezamos mal Ok, con la flecha para arriba salto y ah, ok, ya le estoy agarrando el truquito Ah, es como un es como un típico juego de esto de el impossible game, algo así, no me acuerdo como se llamaba pero es parecido Ah, ahí va el ritmo de la música Ah, no, no va el ritmo de la música Va como casi al ritmo, pero va un poquito atrasado Ok, fuck me Al menos la música es buena Oh fuck, no me pasa por ser hombre, no puedo mover el teclado y pensar a la vez Soy hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez Ok, pasamos a ese nivel La pasamos Oh fuck me, ok, soy una navecita ahora Yeeeeh Soy una navecita El tipo está como que dentro de la nave Ok, ok, volvimos al mundo de tierra Okidoki Vamos bien por lo menos Ok, estoy como No, tengo que pensar desde el principio Nah Me siento como un DJ en este momento Le decía que me siento como un DJ como que Ok, no, no puedo definitivamente hacer otra cosa y jugar este juego Necesito el 100% de mi concentración para esto Ok, Germán, concéntrate Todo el mundo te está mirando Concentrate Germán La vida de muchas personas depende de ti Yo creo en ti Germán Yo creo en ti Yeeeeh Oh fuck me Ok, chicos Si paso este nivel en menos de 50 intentos Le da me gusta a este video, ok? Oh, oh, oh Oh fuck me Fuck me La naveeeee Yeeeeh Porque la multica está en motivante Como que te Te motiva a correr y a A ser feliz y a A no sé What the fuck Volvimos al mundo normal Ok, ahora sí Concentración No voy a perder esta vez chicos No voy a perder Lo prometo Aquí vamos No hay problema Todo bien calculado Vamos todo perfecto Tengo todo bajo control chicos No se preocupen Estoy viendo la matrix en este momento Estoy mareado pero no importa Espero que falte poco Porque ya la verdad No aguanto un poco más jugando este juego Uh, uh, uh Ok, ok, ok Creo que vamos bastante bien Para hacerla primera vez que juego este juego Bastante bien diría yo YEPI Uh, otra vez navecita Uh, uh, uh Con cuidado, con cuidado Está más difícil esto que la parte anterior Oh, 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 oh... La passe Fuck Yeaaah Tres intentos Dije que iba a hacer menos de 50 Pero lo hice bastante rápido Un aplauso para mi Un aplauso Stereo Madness basado al 100% Vamos por el segundo nivel Back on track Ok Intento número 1 ¡Oh! ¿Qué fue eso? Ok, esta canción está mejor ¿The fuck? ¿Qué pasa? Ah, ok, eso salta automáticamente Ok, ya entendí, ya entendí, tengo que saltar esas cosas Ok, vamos Germán, tú puedes Tú puedes, Cubito, vamos Cubito Cubito, Cubito Vamos Cubito, tú puedes Ok, la pasamos No hay problema, no hay problema, todo Tengo todo, todo 100% controlado No hay problema, la música está súper buena Debo decir, oh fuck me, no tenía que saltar ahí No, fuck, avanzamos un poco Por lo menos, ok 29%, después de un rato como que no ves La pantalla, solo ves un punto, pero Como que te mareas, o sea, yo estoy completamente mareado Tratando de ver lo que viene adelante Estoy viendo la Matrix, chicos, ¿Vean la Matrix? ¡Soy Neo! ¡Soy Neo! ¡Ah! ¡Soy Neo! ¡Sálvame Morfeo! Voy a intentar jugar este juego Con los ojos cerrados Ahora sí ¿Lo viste? Avance bastante con los ojos cerrados Demonios ¿Demonios? 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 ¿Cara de concentracion? Ok, vamos bien ¡Uh! No, en serio, chicos, después de un rato Como que el juego te empieza a marear muchísimo Porque tienes que ver como 10 cosas a la vez O sea, si le hacen zoom a mis ojos pueden ver que yo estoy como mirando a la Matrix Así como que... Ok, vamos bien, chicos, vamos bien Solo faltan un par de miles de kilómetros más y lo hacemos Ok, vamos más adelante que recién creo, estamos avanzando ya un poquitito, lento, lento pero seguro, lento pero seguro Uh, ok, que se me caigo ¡Bien! ¡Vamos a llegar hasta el fin! ¡Bien! ¡Oh, se pegó el juego! ¡No importa! ¡Se pegó el juego! ¡Eso fue culpa del juego, no fue mía! Iba bien, pero el maldito juego se pegó Estúpido juego me traicionó Estúpido Cubito Vamos, señor Cubito ¿Tú puedes, señor Cubito? ¡Sí, yo puedo! ¡Bien! ¡Esto va por ti, Germán! ¡Ah, fuck me! Estúpido Cubito No te preocupes, Germán, lo lograremos ¡Esto va por ti, Germán! ¡Yo te quiero mucho! Y lograré terminar este nivel por ti ¡Solo por ti, Germán! ¡Puto! ¡Concéntrate, Germán! ¡Concéntrate, señor Cubito! Ok, aquí vamos ¡Concéntrate, señor Cubito! Porque no pienso volver a... ¡Puto señor Cubito! Sinceramente, la cancioncita ya me tiene hasta... Hasta acá, la cancioncita Hasta acá Al principio estaba entretenida la cancioncita Pero ahora después de escucharla unas 100 veces ya estoy como que... ¡Ah! 40 intentos ya, 40 intentos Esto ya es inhumano, chicos Por seguir el ritmo de la música me equivoco Los saltos no están al mismo ritmo de la música Pero yo trato de seguir el ritmo de la música Y me voy al carajo ¡Eso no es bueno! Ok Olvídate de la música, Germán La música no es tu amiga La música por primera vez en tu vida no es tu amiga Tú pides en sol música, ok ¿Qué es eso? No me distraigas, pedazo de mensaje ¿Qué es eso? ¿Qué decía? Y no alcancé a leer ¡No! Por leer el fucking mensaje Jódete, Mr. Cubito Las manos me están sudando Ya tengo rabia Pero no me gusta nada No me gusta nada Yo con rabia no funciono bien No, para nada ¡Ah! ¡Puta! ¡Ah! 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 ¡Fuck me! ¡Fuck me! ¡Demonios! ¡Jódete, Germán! ¡Jódete, Germán! ¡Ven! ¡Me estoy enojado! ¡Me estoy enojado! ¡Puta, cubo, 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 puta canción, puta, ¡Puta canción! ¡Vete al carajo! Tú y tú fucking juego ¡Puta, puta canción! ¡Vete al carajo! ¡Ya no es gracioso, chicos! ¡Ya no es gracioso! ¡Ya no es gracioso! ¡Ya no es gracioso! Necesito tomarme un segundo Para relajarme Tranquilizarme ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí vamos, chicos! ¡Ahora sí vamos! ¡Todo con toda la motivación! ¡Vamos con toda la motivación! ¡Fuck me! ¡Puta Flappy Bird! Pense que era más feliz Creo que voy a ir a pedir una disculpa al creador de Flappy Bird Su juego no era tan difícil comparado con esta basura Lo increíble es que el juego es demasiado difícil Pero es un poco adictivo Porque como que te reta pasarlo Y si no lo pasas ¡Tu hombría se va al carajo! ¡Primera vez que estamos en este lugar! ¡No habíamos estado aquí antes! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Tengo miedo! ¡Woo! ¡Ok! ¡Woo! ¡Ok! ¡Woo! ¡Otra vez! ¡Ok! ¡No habíamos estado acá, chicos, antes! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, chicos! ¡No quiero perder! ¡Aaaaaaah! ¡Se pegó al puto juego! ¡Se pegó! ¡Se pegó! ¡Se pegó al puto juego! ¡Se pegó al maldito juego! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Se pegó al maldito juego! ¡Me pegó el juego! ¡Por eso no! Ok, chicos, ahora sí Por favor recen con que el maldito fucking juego no se vuelva a pegar Si se pega el juego me pongo a llorar Ok Ok Ok, vamos, chicos Ya falta un poquito, no te juegues No te pegues No te pegues No te pegues por favor Por favor, no te pegues Por lo que más quieras ¡No se pegó! ¡Pero perdí! Ok, fucking juego, no me la vas a ganar Ahora sí No me la vas a ganar fucking juego No te vas a pegar ahora juego Ni voy a chocar yo Ok, concentración No quiero ni siquiera hablar ¡Oh! No, ya, no No, al carajo, chicos No juego, está demasiado difícil 92% 92% Casi, casi faltó un poquito Bueno, chicos, si quieren que lo siga intentando Y pase al siguiente nivel Tienen que darle me gusta a este video Si este video llega a los 60 mil me gusta Si este video llega a los 60 mil me gusta Sigo un siguiente capítulo Y si no Al carajo Porque si está muy difícil Nada, chicos Los quiero mucho ¡Cuídense! ¡Papá! Hijo de tu madre Cuando te pille te voy a partir por la mitad ¿Tengo que hacer algo? ¡Go!